Nuevo Hemosentro en el Instituto de Prohibición Social de la Ciudad de Encarnación, que está ubicado en el predio de dicha institución. Nosotros dentro del establecimiento del hospital regional le tenemos actualmente al centro productor de sangre, que es dependiente del Ministerio de Salud, que es el rector para toda la parte sur de lo que es transfusión de sangre y componentes, ¿verdad? O sea, estudios, extracción y depósitos de los volúmenes de sangre que se reciben. Bueno, esto ya está instalado acá, doctor, ¿no? Sí, ya está instalado desde los primeros días de enero, ya estamos acá, está trabajando, ¿verdad? Están, acá está acá que nosotros, en lo que es el convenio, nosotros como instituto le proveímos el espacio físico, ¿verdad? y completamos con algunos personales que es para tener cobertura 24 horas, ¿verdad? Entonces, ellos eran luego un servicio que estaba dentro del hospital regional del Ministerio de Salud y su espacio era muy pequeño, ¿verdad? Para que la gente vaya entendiendo más o menos qué es el centro productor de sangre, cuál es la función de ellos. Bueno, el centro productor de sangre es, vamos a hablar mal y pronto, como se dice, ¿verdad? Para que la gente entienda, viene a ser como nuestro depósito o nuestra distribuidora de la sangre, ¿sí? Ahí se hace la, en la encarnación es el lugar donde la gente tiene que ir a donar ahora sangre. Acá dentro del instituto está el lugar, se dona y la sangre, ellos hacen los procesos de separación de los componentes, dividen toda la sangre por su lado, los estudios y la sangre está apta para ser transfundida y tienen un depósito, están en las áreas del depósito. Entonces, cada establecimiento de salud, tanto del Ministerio, del IPS y de la parte privada, le hacen el pedido a ellos de sus necesidades de sangre. O sea, si vos venís, te internás acá en IPS y nosotros te indicamos que tenés que hacerte cuatro volúmenes de sangre, por ejemplo, nosotros le pedimos a ellos y el personal va y retira de ahí y viene y dice, te hace a uno. Cada establecimiento de salud tiene otra vez su banco de sangre. O sea, eso no es un banco de sangre propiamente instalado. El nombre propio del banco de sangre es unidad de medicina transfusional. Y todos tienen su, en cada hospital hay otra vez un departamento que le corresponde a cada uno, no es distracción, del que le aplica al paciente. Esa es la unidad. En la encarnación. En el interior sí también, en la misma unidad pueden donar los pacientes para no venir a esta encarnación. Tienen esa posibilidad de, en los hospitales del ministerio que tienen más grande, pueden hacer también ellos donación de sangre, ¿verdad? Entonces, eso, esa sangre se recibe ahí y se dedica nuevamente al centro productor de sangre para todo su proceso y preparación. El Hemocentro de Encarnación se encarga de recibir los donantes de sangre, realizar los procesos necesarios y llevar a cabo los estudios correspondientes para determinar si la sangre donada está en condiciones de ser utilizada.